Los enemigos ya habían entrado a la fuerza en la ciudad, pero él no había oído ni gritos de horror ni el ruido de las espadas. Estaba al pie de su casa contemplando los dibujos que acababa de hacer en la arena. En ese momento un soldado romano interrumpió su calma pisando uno de sus dibujos. El geómetra, indignado, gritó al soldado armado, no os es tocar mis dibujos. Estas palabras le costaron la vida a Arquímedes. Un geómetra, un matemático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento? Nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días, trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace dos mil años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era paliente de Hierón, zar de Siracusa. En su juventud viajó constantemente, conoció a innumerables científicos y se familiarizó con la biblioteca alejandrina. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas podían absorberle de tal forma que se olvidaba de comer, de beber o de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y a asearse, y aún entonces Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas, incluso en las brasas de la chimenea. Cuando untaban su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionaba sobre un problema que Hierón le había planteado. El zar había mandado construir una corona y quería saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si le habían estafado. Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además notó que su cuerpo se volvía más ligero que de costumbre. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles gritando ¡Eureka! Lo encontré. Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La abstracción y la indiferencia hacia el mundo real no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una mente sofisticada. Para él se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y de la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, el matemático anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hierón le exigió pruebas. Arquímedes ordenó encallar un barco en la orilla del mar y añadiendo contrapeso y aplicando su nuevo invento. La polea compuesta, Arquímedes movió el barco sin ningún aparente esfuerzo. Hierón quedó asombrado y pidió a Arquímedes que idease algunos instrumentos de guerra para la defensa de la ciudad. Según la historia, Arquímedes posee la autoría de más de 40 inventos, pero la mayoría no ha llegado a nuestros días. Pero entre ellos tenemos el famoso tornillo de Arquímedes. No obstante, incluso para el propio Arquímedes, sus hallazgos más importantes fueron en geometría. Compiló fórmulas para calcular el cuadrado de varias formas, creando un grupo de poliedros semirregulares que fueron más tarde denominados como los cuerpos de Arquímedes. Además, fue el primero en calcular y en introducir la medida pi. Pero para él, su mayor descubrimiento fue demostrar que el volumen de una esfera es dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe, descubrimiento que pidió que fuera grabado en su tumba. En el año 214 a.C., el soberano de Roma, Marcelo, se aventuró hacia Siracusa, ya que ésta apoyó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Pensaba que la ciudad sería fácil de conquistar, pero se llevó una sorpresa. El historiador Plutarco, que narraba los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad, explicaba que los ciudadanos contemplaban horrorizados el ataque por tierra y por mar de los romanos. En ese momento, Arquímedes puso en marcha sus mecanismos. Catapultas que lanzaban rocas enormes que hacían imposible el contraataque de los romanos. Los defensores de Siracusa levantaron los barcos hacia el aire y con una mano de hierro consiguieron hundir la proa. Algunos barcos se hundían hacia el fondo del mar y otros se dirigían hacia las afiladas rocas. En ese momento, las mujeres de Siracusa, armadas con simples espejos de bronce, dirigieron los reflejos del sol a los barcos restantes que en cuestión de segundos comenzaron a prender fuego. Gracias a los inventos de Arquímedes, la ciudad de Siracusa consiguió resistir a los ataques romanos durante dos largos años. Pero en el año 212 a.C., durante la celebración de la diosa Artemisa, la vigilancia de los defensores de la ciudad se descuidó y los romanos irrumpieron en Siracusa. Un legionario romano encontró al científico dibujando figuras geométricas en la arena. El comandante Marcelo resultó muy decepcionado por la muerte del geómetra, ya que quería que éste sirviese a la ciudad romana. 136 años más tarde, Cicerón, el célebre político y orador romano, encontró la tumba abandonada de Arquímedes. Como legado de su sabiduría, el volumen de una esfera y el volumen de un cilindro fueron grabados en su lápida. Temático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento? Nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días, trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace dos mil años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era paliente de Hierón, zar de Siracusa. En su juventud viajó constantemente, conoció a innumerables científicos y se familiarizó con la biblioteca alejandrina. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas podían absorberle de tal forma que se olvidaba de comer, de beber o de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y a asearse, y aún entonces Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas, incluso en las brasas de la chimenea. Cuando untaban su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionaba sobre un problema que Hierón le había planteado. El zar había mandado construir una corona y quería saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si le habían estafado. Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además notó que su cuerpo se volvía más ligero que de costumbre. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles gritando, ¡Eureka! ¡Lo encontré! Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La abstracción y la indiferencia hacia el mundo real no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una mente sofisticada. Para él se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y de la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, el matemático, anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hierón le exigió pruebas. Arquímedes ordenó encallar un barco en la orilla del mar y añadiendo contrapeso y aplicando su nuevo invento, la peccional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento? Nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días. Trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace dos mil años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era paliente de Hierón, zar de Siracusa. En su juventud viajó constantemente, conoció a innumerables científicos y se familiarizó con la biblioteca alejandrina. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas podían absorberle de tal forma que se olvidaba de comer, de beber o de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y a asearse. Y aún entonces Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas, incluso en las brasas de la chimenea. Cuando untaban su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionaba sobre un problema que Hierón le había planteado. El zar había mandado construir una corona y quería saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si le habían estafado. Pero, Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además notó que su cuerpo se volvía más ligero que de costumbre. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles gritando ¡Eureka! ¡Lo encontré! Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La abstracción y la indiferencia hacia el mundo real no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una mente sofisticada. Para él se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y de la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, el matemático, anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y Hierón le exigió pruebas. Arquímedes ordenó encallar un barco en la orilla del mar y añadiendo contrapeso y aplicando su nuevo invento. La polea compuesta, Arquímedes movió en un grupo de poliedros semirregulares que fueron más tarde denominados como los cuerpos de Arquímedes. Además, fue el primero en calcular y en introducir la medida pi. Pero para él, su mayor descubrimiento fue demostrar que el volumen de una esfera es dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe. Descubrimiento que pidió que fuera grabado en su tumba. En el año 214 a.C., el soberano de Roma, Marcelo, se aventuró hacia Siracusa, ya que ésta apoyó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Pensaba que la ciudad sería fácil de conquistar, pero se llevó una sorpresa. El historiador Plutarco, que narraba los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad, explicaba que los ciudadanos contemplaban horrorizados el ataque por tierra y por mar de los romanos. En ese momento, Arquímedes puso en marcha sus mecanismos. Catapultas que lanzaban rocas enormes. Le ponía sobre un problema que Hierón le había planteado. El zar había mandado construir una corona y quería saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si le habían estafado. Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además notó que su cuerpo se volvía más ligero que de costumbre. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles gritando ¡Eureka! ¡Lo encontré! Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La abstracción y la indiferencia hacia el mundo real no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una... Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días. Trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace dos mil años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era paliente de Hierón, zar de Siracusa. En su juventud viajó constantemente, conoció a innumerables científicos y se familiarizó con la Biblioteca Alejandrina. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas podían absorberle de tal forma que se olvidaba de comer, de beber o de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y a asearse. Y aún entonces Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas, incluso en las brasas de la chimenea. Cuando untaban su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionamente sofisticada. Para él se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y de la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, el matemático, anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. Arquímedes ordenó encallar un barco en la orilla del mar y añadiendo contrapeso y aplicando su nuevo invento. La polea compuesta, Arquímedes movió el barco sin ningún aparente esfuerzo. Hierón quedó asombrado y pidió a Arquímedes que idease algunos instrumentos de guerra para la defensa de la ciudad. Según la historia, Arquímedes posee la autoría de más de 40 inventos, pero la mayoría no ha llegado a nuestros días. Pero entre ellos, tenemos el famoso tornillo de Arquímedes. No obstante, incluso para el propio Arquímedes, sus hallazgos más importantes fueron en geometría. Compiló fórmulas para calcular el cuadrado de varias formas, creando... Los enemigos ya habían entrado a la fuerza en la ciudad, pero él no había oído ni gritos de horror ni el ruido de las espadas. Estaba al pie de su casa contemplando los dibujos que acababa de hacer en la arena. En ese momento, un soldado romano interrumpió su calma pisando uno de sus dibujos. El geómetra, indignado, gritó al soldado armado, ¡No os es tocar mis dibujos! Estas palabras le costaron la vida a Arquímedes. Un geómetra, un matemático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento? Nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles, que nunca han llegado a conocerse.